Me parece bien que quieras hablar de fichajes, pero debería estar presente el director deportivo. ¿Pardesa? No, Valdano. ¿Es Pardesa? Yo diría que es Valdano, pero mira, salgamos de dudas. Amparito, ponme con la dirección técnica. A ver quién contesta. Vaya, comunica. Entonces es Valdano. Hola, soy Florentino. Pásate por mi despacho lo antes posible. Seas quien seas, le he dejado un mensaje. Yo no puedo perder tiempo. Tenemos que empezar a planificar la próxima temporada. ¿La próxima? Pero si estamos en la tercera jornada. ¿Ya nos olvidamos de esta? Por supuesto que no. Tendremos que fichar en el mercado de invierno. Hola, creo que querían verme. La verdad es que no. Hombre, si está aquí el especialito. Especial one. Lo que sea. ¿Qué tal? Mal. Mi tiempo es duro y al verte entrar he comprendido que voy a perder más tiempo del que hay en Fornox. Veo que ya os conocéis. Si fueras la mitad de agresivo en la cancha de lo que eres fuera, lo ganaríamos todo. ¿Quieres hablar de ganar? Conmigo, tú, que tienes muchos estudios pero en ningún título, a mí no me embaucas. Te conozco bien. Perfecto. Así podréis trabajar codo con codo en el tema de los fichajes. Ese es el verdadero Mourinho tan pagado de sí mismo que no puede dejar de comportarse con prepotencia, aunque daña la institución que representa. Uuuh, callamos todos. El maestro de la nada está sentando cátedra. O también puedo seguir haciendo yo de intermediario como hasta ahora y así me distraigo un poco. Fucosas, paso a Mesías. A ver si al final va a resultar que el director técnico es pardeza y todo esto es innecesario. La que se ha montado por la lesión de Messi. Hombre, que la entrada... En el fútbol a veces te lesionan. Claro, es algo así como un accidente laboral, ¿no? Exacto. ¿Y qué solucionáis? ¿Un chaleco reflectante para el tobillo? No creo. El Barça jugó un año con aquella camiseta amarilla fosforito y le repartían igual, ¿eh? ¿Entonces qué propones? Nada. Aceptarlo y resignarse. Al menos hasta que vuelvan a lesionar a Cristiano, ¿no? ¡Por supuesto!